Cantándoles un corrido Saludo a toda mi gente Voy a contar de un amigo Por muchos muy conocido Sus amigos y parientes Todos le apodan pingüino Desde joven se ha rifado Contra el destino y la suerte En más de tres ocasiones Se ha peleado con la muerte Pero ha quedado con vida Ha tenido mucha suerte La sierra de San Cornelio Tú que lo viste nacer A donde quiera que la ande Dios lo sabe proteger Porque esperando lo están Cinco hijas y su mujer Cuando cumple años el plebe Su familia está reunida Escuchando música buena Y brindando con tequila Él se siente muy feliz Disfrutando de la vida Ingenio González Flores Siempre ha sido muy sonriente Nacido allá en la sierra Una de puros valientes Por eso se le respeta Téngalo siempre presente El 6 de octubre sería Año 2017 Más de 60 balazos Se escucharon de repente Y solo 5 le vieron Casi le causan la muerte Disparó con su pistola Calibre 45 Logrando bajarse a uno Y el resultó muy herido Lo llevan a un hospital Y así se salvó el pingüino El señor Rafael Pasquiel Lo trae de guardaespaldas Por demostrar su lealtad Y saberlo respetar Sabe que cuenta con él A lo que quiera ordenar ¡Gracias!